En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar ¡Grande Diego! ¡Para el más grande del mundo! En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A poco que debutó ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡No podemos perder! ¡No podemos perder! ¿Qué pasó, Paolo? ¿Qué pasó, Paolo? ¡No! ¡No, no, no! ¡Corriendo! ¿Por qué está metálica? ¿Por qué está metálica? No, relleno a mí. ¡Papá, Paolo! ¡Papá! ¡No! ¿No? ¿No? Un aplauso para Paola, por favor.